Yo vivo parao siempre en 30, activo en la avenida mucho money que yo quiero en mi cuenta. Mi trismánico ahorita con los Gretti siempre a cuarta y alerta. Y uno el play activa toque si no cierras le tumbamos la vuelta, ya te montamos la letra. Si no cierran la puerta le doy una patada, temen porque saben que si entro lo voy a matar. Pero tranquilo que si colaboran lo voy a chancear, trabaja pa mi, enrola y dale una patada. Yo siempre vivo parao en 30, el fin de semana pa mi es la semana completa. Si supiera conmigo no inventa, pa que tu mujer no vaya a ser que de usted se arrepienta. Gracias señor por bendecir mi cuenta y por darme los cojones pa bregar y seguir en alerta. Cuando salgo con money, coronamos la vuelta y nos robamos todas las zorras que andan sueltas. Acuérdate cuando salíamos en el 115 Yamaha, nos buscábamos la funda y la caja. Me tripeaba en la volanta pero también me turneaba, porque tener la ratrilla eso sí que me gustaba. Tu me conoces a mi, pa decirme que no me va a abrir, yo soy el que dice dame un break porque estamos ready. Y si digo que estamos ready es porque estamos ready, ve preparándome el sonido que le voy a meter heavy. Antes yo te revisaba y te quitaba los tenis, si andaba montao te desmontaba, pertenece a mi. Como dice el negro 07 make, make money, oye que maldito junte Junior Play Company. Yo vivo parado siempre intenta, activo en la avenida mucho money que yo quiero en mi cuenta. Mi team money corita con los grittys siempre a cuarta y alerta. Junior Play activa el toque si no cierras le tumbamos la vuelta, ya te montamos la neta. Los tiempos de cacalora son putas en la avenida, reales to' la movie cuando bajo en la boliva. La avenida Libertad se ve forrar con un saco de gente y los agentes patrullando y serruchando pa' su moro. Siempre dispuesto y bautizado por la calle, no fue lo que yo quise pero no hay que dar detalle. En ocasiones prendo aquí, feliz súbeme la week. En el bloque de Colombia, el actor ya mango el Philip. La calle identifique y reconoce a quienes son. En el 15 que yo andaba, rodaba porque no hay opción. El tiempo va pasando y cambiando algunos puntos. En gole y en los minas muchos de ellos son difuntos. Yo vivo parado siempre en 30. Activo en la avenida mucho money que yo quiero en mi cuenta. Mi team money corita con los grittys siempre a cuarta y alerta. Junior Play activa el toque si no cierras le tumbamos la vuelta. Ya te montamos la neta. Ajá. Uh. Yo soy NC money. Jajaja. RD. Y ando con Junior Play. Ey. Dale un break, nigga. J-H-W-N Play. DJ Charlie. El maestro, nigga. Estamos ready. Ajá. Esto es representación de los tiros míos de Gualey. Ajá. De los minas, San Carlos, Guachupita. Ajá. NC money. Que lo que. RD. Mi team money corita aprendiendo avenida. Junto a Junior Play. Yo a tu foto money. Mi gente de los Wadi. Crito Rey. Crito Rey. Crito Rey. Gracias.